saludos saludos ahora vamos a enseñar cómo se busca el sonido de un radio por ejemplo este yo lo desarmé porque tengo un ruidito este no está conectado lo voy a prender solamente para que ven cómo se busca el sonido de un radio y eso es porque falta tierra de cómo se busca el sonido como de buque el sonido de entrada de la bocina es fácil usted se va aquí a la planta lo primero que hace que desconecta falta de tierra te desconecta acá quiere decir que el sonido no es la planta que vuelve y lo conecta se va al ecualizador o el preamplificador lo que sea como te le den la ganas de llamar desconecta los RCA que van al radio los desconecta de acá y aún así el ruido sigue muy bajito pero sigue ok conectando nuevamente y nuevamente el ruido de falta de tierra conectamos nuevamente nuestro cable porque ahí no está haciendo tierra vamos y reconectamos lo que van para la planta que son de todo que como oigan el ruido quiere decir que el cable que va a la planta está mal entonces vamos a ver si el de aquí está malo vamos a desconectarlo y vamos a conectar un cable nuevo este es un cable nuevo acá este es un cable nuevo y vamos a conectarlo al preamplificador aún así tenemos el ruido el ruido bajó pero tenemos el mismo jodido ruido que quiere decir que entre el radio y el ecualizador ahí está el problema vamos a sacarnos lo siguiente desconectamos acá nuevamente los cables que van a la planta pero que sencillo y desconectamos acá estos dos que va al pre ecualizador escuchamos un lado y ahora solamente vamos a conectar los cables que vienen de la planta como ven miren directamente al radio a ver que pasa entonces aquí decimos y como pueden ver el ruido desapareció qué quiere decir eso el cable que va a la planta este está malo y este este cablecito también está malo entonces el radio está conectado directamente a la planta venga venga ahí no hay truco el preamplificador está prendido lo voy a apagar nuevamente cable conectado a la planta tengo un cable del cable que va a la planta y directamente al radio sin el ecualizador y vamos a ver cómo suena ahí ustedes pueden ver cómo se le busca el ruido a una bocina a veces puede que la planta esté mala puede que el ecualizador esté malo puede que el radio esté malo pero en este caso normalmente o típicos son estos cables estos cables son viejísimos tienen como más de 5 años entonces que el problema el problema del cable como pueden ver el cable era el problema así que ya ustedes saben si les gusta el video me las van a saber y cualquier pregunta también me las van a saber hola 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 hola